Este es algo especial. Mi pene y mi gloria son mi personalidad. Donde quiera que los llevo, llaman mucho la atención. Quizás porque algunos dedos se me salen de emoción. Que andan por banquetas, ya sin agujetas, les gusta salir al sol. Zapatos viejos, perdimos el par. Zapatos viejos, canta a notar, canta a notar. Que en rocas y reventones, sí que me han quedado mal. Pues con tantos pisos pone, es difícil caminar. Los tiro y me enojo, luego los recojo, no los puedo abandonar. Zapatos viejos, qué hermoso par. Zapatos viejos, que atorocas, que atorocas, que atorocas. Zapatos viejos, que atorocas, que atorocas, que atorocas, que atorocas. Póntale verme otro par Pero yo los quiero Con mis compañeros Yo los puedo abandonar Son patos viejos Qué hermoso par Son patos viejos Que a todos da Que a todos da Un par de zapatos viejos Estoy grabando Muchos Muchos Doscientos Por supuesto La perciera sí es No tengo límites No hay razones para decir Que no me puedo comprar un par más Son patos viejos Que a todos da